Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Aquí dice determina si cada radical, si cada radical es racional o irracional. Ok, hasta aquí. Primero. Primera oración. O sea, si el radical es racional, ok, dame los valores, dame el valor de ese radical. Pero si el radical es irracional, determina los números que están entre medio del radical. Ok, estamos. Bien, dicho esto, primero lo que tenemos que reconocer es que yo aprendí cosas que necesito aplicar en álgebra. Ok, eso lo aprendiste del sexto, séptimo, octavo. Ok, entonces si estás en noveno grado o si estás en el grado más adelantado del noveno y no recuerdas nada, pues este video te va a servir. Primero, tenemos que saber que si tenemos, por ejemplo, la raíz de cuatro novenos, por ejemplo, ok, la raíz equivalente a esta raíz cuadrada de cuatro novenos, ok, es dos tercios. Es dos tercios. ¿Por qué dos tercios? Porque la raíz cuadrada de cuatro es dos y la raíz cuadrada de nueve es tres. Quiere decir esto, ok, que si nosotros tenemos paréntesis dos tercios y esto lo elevamos al cuadrado, esto es igual a cuatro novenos. Ok, o sea, con esto se demuestra lo que estamos tratando de explicar. Otra cosa, por ejemplo, a ver si tengo el espacio acá, que otra forma de ver la raíz cuadrada de una fracción es aplicando la regla del cociente. Mira, la regla del cociente, voy a cambiar de número para que veas que estoy explicando otra cosa. Si tenemos la misma cuatro novenos, ok, y aplicamos la regla del cociente, esto significa que el numerador de la fracción le ponemos la raíz cuadrada de cuatro y en el denominador la raíz cuadrada de noveno. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de cuatro en una fracción con la raíz cuadrada de nueve es dos tercios. Es dos tercios. O sea, aquí estamos aplicando la regla. ¿Qué dice la regla? Mira, la regla lo que dice es que una raíz cuadrada elevada a la n potencia, ok, a la n, a dividido b es lo mismo que decir la raíz cuadrada de a dividido la raíz cuadrada de b. Ok, esto es esto que está ahí, ok. Déjame borrar, ¿verdad? Porque esto es solamente explicación de recordatorio para tu vida, ok. Y una cuarta forma que podemos a lo mejor visualizar es si por ejemplo considera esto, voy a cambiar de color, considera la raíz cuadrada de x a las ocho a la octava potencia, ok. Este 8 es de la x y aquí es el índice que es cuadrado, ok. Esto, esto que está aquí es, buscamos de la potencia, si lo divides entre dos, te da cuatro, ¿cierto? O sea, si buscas este factor dos, lo multiplicas por cuatro, te da ocho. Por lo tanto, este dos es un factor, ok, del ocho y el cuatro también. Por lo tanto, esto significa que la raíz cuadrada de x a la ocho, vamos a ponerlo de esta manera, ok, es igual a la raíz cuadrada de x a la cuatro, uy. x a la cuatro, a la cuarta potencia, por x a la cuarta potencia, ok. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí, ok. Y entonces, la raíz principal, ok, la raíz principal es x a la cuatro, ok, es x a la cuatro. Después de haberte recordado todo esto, vamos entonces ahora a determinar, verdad, dos ejemplos para este primer ejercicio. Déjame borrar y resolvemos. Ok, en este ejercicio vamos a utilizar la regla del cociente de radicales, que trata de pasar esta fracción fuera de este radical y vamos a pasar el 49 a su propia raíz cuadrada, vamos a dividir en una raíz cuadrada de 121, ok. Y esto va a ser igual, sacando la raíz cuadrada individual del numerador y el denominador, que esto va a ser 7 onceavos, ok. Por lo tanto, este ejercicio es un ejercicio racional, ok, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, en el ejercicio B, vamos a trabajar con la raíz cuadrada de 1540 dividido entre 100, ok, con esa fracción. Vamos a ello. Vamos a trabajar con el punto B, este que está aquí. Mira, esta raíz cuadrada que está aquí, esta fracción dentro de esta raíz cuadrada, está sencilla de resolver. A ver, solo tenemos que recordar, ¿verdad?, que podemos trabajar, como trabajamos en aritmética, y simplificarla, la fracción, ¿verdad? Si tú estás dividiendo entre 100, quiere decir que para simplificarla, tienes que correr el punto en dos posiciones, ok, y el punto sería aquí, 15.40. Quiere decir que esto que está aquí es 15.4, ok, como la raíz cuadrada. Pero aquí nos piden, ¿verdad?, ya esta podemos, se sabe, ¿verdad?, que es irracional. Que es irracional, irracional, ok, y este, como encontramos los dos números, ¿verdad?, que están entre el radical. Pues mira, si esto sería de esta forma, tiene igual raíz cuadrada de 9, ok, que es menor que la raíz cuadrada de 15.4, y 15.4 es menor, ¿verdad?, que 16, que 16. Por lo tanto, si yo le saco la raíz cuadrada a 9, estamos hablando de que esto es 3, y 3 es menor que la raíz cuadrada de 15.4, de 15.4, pero 15.4 es menor que la raíz cuadrada de 16, que es 4, ok. Y hemos encontrado los números que nos están pidiendo, ¿verdad?, al frente y después de la raíz cuadrada. ¿Y cómo sé que esa raíz cuadrada es menor que 4? Porque la raíz cuadrada de 15.4, si la sacas, te va a dar que es un número más pequeño que 4, te va a dar 3.90 y algo, ok. De hecho, lo podemos comprobar, si nosotros sacamos la raíz, enter, la raíz cuadrada, vamos a alfa y, escogemos el número 1, ok. No, mentira, estamos hablando de la raíz cuadrada de 15.4, 15.4, ok. Salimos de la raíz, le damos a enter y nos dice que es 3.92, bla, 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 quiere decir que es menor que 4. Por eso es 3 menor que 15.4, que la raíz cuadrada de 15.4 y la raíz cuadrada de 15.4 es menor que 4. Porque esto es, si resolvieras la raíz cuadrada, esto sería 3.92, 3.92 aproximadamente, ok, aproximadamente. Porque tiene muchos más decimales, ok. Bien, dicho esto, vamos a trabajar con el segundo ejemplo. Te reacomodé toda la solución que había cogido espacio de acá, acá arriba, por si acaso no te dio tiempo a escribirlo. Los pasos intermedios, pues tienes que recordar los cuales son, ok. Bien, pero de todas formas está en la primera parte antes de empezar con este segundo ejemplo. Por lo tanto, o sea, no vas a tener ningún problema, le das para atrás y lo copias en tu libreta. Es importante a veces copiar las cosas que uno no recuerda. Mira, y ahora dice que encuentres exactamente el decimal, el valor decimal de esta ecuación for each rational. Ok, ok. El valor racional de esta raíz cuadrada. Oye, vamos a hacerlo paso a paso, pero vamos a hacerlo con calculadora, porque vamos a hacer la verificación, para que tú veas cómo hacerlo, ok. Pues nada, vamos a trabajar con eso y le damos out a la pantalla y abrimos nuestra calculadora, ok. Y está abierta, pero si te fijaste, cuando abrió había algunos números. Por lo tanto, vamos a limpiar la memoria como siempre. Míralo acá, ok. Y vamos a trabajar con la memoria. Buscamos el 7, ok. Marcamos el 1, luego el 2 y la calculadora te dice que ya limpió la memoria RAM. Le damos enter, yo siempre le doy también clear. Ok, pues fíjate que esta raíz cuadrada se puede reescribir y podemos decir que esa raíz cuadrada es lo mismo. Como esto es igual que 9 dividido entre 100, ok. Y a su vez, esto, no es que sea más o menos, es igual. Déjame borrar esto y poner un igual un poquito más bonito. Esto es igual a, hacemos valer la regla de los, el cociente de las radicales y decimos que la raíz cuadrada de 9 dividido la raíz cuadrada de 100. Y esto nos da como resultado que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 100 es 10, ok. Entonces, si nosotros dividimos esto que está aquí, nos va a dar 0.3, ok. Oye, y esto es lo que nos están pidiendo. Ahora, vamos a verificar. O sea, el check, o sea, la verificación es bien sencilla porque esto es 0.3. Si lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 0.09. Quiere decir que esto está correctamente resuelto. Pero vamos a ver la calculadora como nos da, ¿verdad? Esto, la calculadora realmente en matemáticas la tienes que usar para verificar, ok. Si tu resultado fue correcto. O sea, tú lo hiciste de esta forma, ok. De esta forma. Y tú verificas con la calculadora, ok. Dices que quieres hacer. No. Segundo. Y ahí te da la raíz cuadrada de 0.09. Sales de adentro, ¿verdad? Sacas el curso fuera de la raíz cuadrada y le das Enter. Y te tiene que dar, te tiene que dar este mismo resultado de 0.3. Si no, hiciste algo mal y tienes que volver a hacerlo. 0.3. No te da el 0, pero te dice 0.3. 0.3. Ok. Estamos. O sea, que esto que está aquí es completamente correcto. Correcto, ok. 0.3. 0.3. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a subir un poquito la pantalla. Ok. Subir un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ok. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Pero, tómate tu tiempo, coge tu libreta, resuélvelo tú. Porque esta vez el ejercicio va a ser, vamos a ver. Vamos a inventarnos un ejercicio. Raíz cúbica, por ejemplo. Raíz cúbica de 0.008. Ok. Tú lo vas a trabajar. Voy a hacer un momentito, ¿verdad? Y escribimos, escribimos, escribimos el ejemplo. Que en este caso voy a coger el color negro para separar esto. Mira, este ejercicio va a ser el siguiente, x a las 8, x a la potencia 8, dividido entre 4. Ok. Entonces, empieza a trabajarlo y verificamos con mi ejercicio. Tienes que hacer la verificación porque yo también te la voy a presentar. O sea, trabajalo y la respuesta del check del ejercicio y de la verificación va a salir en 1, 2, 3. Pues, como veis, yo lo que utilicé fue todo lo que hemos explicado hasta ahora. Ok. Convertí la x en una fracción x a la 8 cuadrada, ¿verdad? Una raíz cuadrada de aquí a la 8 dividido entre la raíz cuadrada de 4. Ok. Luego hice... Saqué el 8, ¿verdad? Y lo que hice fue poner entre paréntesis x a la cuarta, ¿verdad? Para tener un cuadrado fuera, ¿ok? Una potencia 2. Por lo tanto, en el numerador, en el denominador, pues seguí con la raíz cuadrada de 4. Luego cancelé, ¿verdad? Déjame cambiar de color. Luego cancelé este cuadrado con la raíz cuadrada. Y me sobró x a la cuarta, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 4, que es 2. También pude haber dicho, porque es lo mismo, 1 medio por x a la cuarta. ¿Ok? ¿Qué fue lo que yo utilicé realmente? Aunque podías utilizar tanto esta como esta para el check, pero quise utilizar esta que tenía en un medio. Para que veas que las fracciones no deben asustarte. Y entonces, fíjate lo que hay aquí. Un medio de x a la cuarta potencia al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando resuelvo esto, saco un cuarto de x por x, ¿verdad? A la octava potencia. Porque ya resolví. Este exponente afecta a la fracción y al exponente de x. Por lo tanto, 4 por 2 es 8. Pues x a la 8. Esto, si tú recuerdas, es una multiplicación. Un cuarto por x a la 8. Si tú le pones un 1 debajo a x a la 8 y haces la multiplicación de fracciones, pues te da x a la 8 dividido entre 4. x a la 8 dividido entre 4. Está perfectamente resuelto. ¿Ok? Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides, darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye, bye.